Bueno, vamos a dar inicio a esta charla. Originalmente esta sesión fue propuesta como scaffolding module generator. Pero en el inter de que propusimos la charla y llegó la fecha del DrupalCon, muchas cosas cambiaron en el proyecto. Ha ido evolucionando más allá de una herramienta de generación de código. Entonces, creemos que un nombre más acorde a la charla sería algo como acelerando el proceso de desarrollo para Drupal 8 utilizando DrupalConsole. DrupalConsole es el nombre de un proyecto, del proyecto del cual vamos a platicar hoy. Bueno, entonces, probablemente algunos de ustedes han empezado a, bueno, han trabajado con Drupal 8 o con Symfony. Van a ver algunos conceptos de Symfony en Drupal 8 y cómo es que se relacionan. Vamos a hablar un poquito acerca de nosotros. Yo soy David Flores. Trabajo en Daba, en la Ciudad de México. Estas son mis cuentas de Github y los repositorios donde pueden seguir algunas de las cosas que estoy trabajando. Mi cuenta de Twitter. Y también otra cosa que hacemos aparte de hacer código, a veces hablamos en un podcast que se llama Drupodcast. Entonces, los podcasts son en español y tratamos de invitar a personas que están alrededor de Drupal o que tienen algo que ver con Drupal. No necesariamente desarrollen el CMS o que hagan el CMS. Si saben de alguien que les gustaría invitarlo, los invitáramos. Nos hacen llegar, pueden mandar un mensaje a la cuenta de Twitter y con todo gusto lo invitamos. Bueno, mi nombre es Jesús Manuel Olivas. Yo trabajo para Bling Reaction. Y como podrán ver también están ahí mis links, mi blog en el cual trato de escribir ocasionalmente. Mi cuenta de Github donde pueden ver algo del código que tengo. Y mi cuenta de Twitter es jmolivas. Y también junto con David formo parte del Drupodcast. Entonces, lo pueden encontrar en jmolivas o en Drupodcast. Bueno, empezamos. ¿Qué es el Drupal Console? ¿Qué es la consola como lo conocemos en español? Algunos de ustedes ya tal vez empezaron a explorar Drupal 8. Y para los que no lo han hecho, les mencionaremos en esta charla que hay muchas cosas y muchos conceptos nuevos que tendrán que conocer para poder trabajar con Drupal 8. Creemos que Drupal 8 es un poco más avanzado técnicamente que sus predecesores. Porque escribir un módulo en Drupal 8 es más complicado. Claro. Y aparte, todos estos conceptos que tienen que aprender no solo les van a servir en el mundo Drupal, sino también les van a servir en cualquier otra parte. Ya sea haciendo Symfony, Laravel o haciendo Rails o Django. Los conceptos son totalmente los mismos. Y pueden aplicarlos en cualquier lado. ¿Qué hace un poco más complicado Drupal 8? Técnicamente que versiones anteriores. Es que para generar un módulo envuelve muchísimo código boilerplate o código, no encontramos la definición en español, código base o código inicial. Para empezar a, para poder agregar lógica de negocio. Entonces, empezar un módulo en Drupal 8 requiere mucho trabajo manual y muchas tareas repetitivas las cuales tenemos que hacer en múltiples ocasiones. Entonces, esto brinda oportunidades de errores. El proyecto nace tomando un componente de Symfony llamado Console. El cual ya brinda una interfaz en modo consola, en modo CLI. El cual nos permite hacer preguntas, nos permite interactuar con el usuario de una manera muy sencilla. Entonces, nosotros decidimos, si Drupal 8 estaba tomando ventaja de otros componentes de Symfony, nosotros decidimos como también tomar ventaja a la hora de escribir comandos, a la hora de hacer generación de código que era nuestro principal objetivo. Tomamos la consola y la integramos con Drupal. Sí, como comentaba, prácticamente este proyecto toma ventaja del componente de Symfony para generar o para interactuar con nuestra instalación de Drupal 8. Podríamos decir que la consola es una nueva adición al Proudly Found Elsewhere. Si recuerdan que los conceptos de Not Invented Here o el síndrome en E, la idea es dejar atrás todo esas prácticas del síndrome en E o Not Invented Here y tomar ventaja de componentes que existen. Entonces, la consola permite eso, el proyecto permite eso. Y esta herramienta no solamente genera el código que un modelo necesita, como inicialmente era el proyecto. Gracias a que la consola ya está script, ya tiene muchas contribuciones, ya tiene mucha funcionalidad agregada. Nos permite desarrollar más rápido en la consola, desarrollar nuevos comandos, nuevos generadores, nuevas integraciones, de una manera más sencilla y solo nos estamos enfocando en desarrollar lo que nos va a ser útil para Drupal 8 y no estamos desarrollando console. Simplemente estamos tomando ventaja de ello. Estamos aplicando, desarrolla tus aplicaciones, no tus herramientas. Ok, bueno. ¿Quién empezó esto? Inicialmente fuimos nosotros dos, Jesús y yo. Iniciamos más o menos a platicar por ahí de agosto. Ahora ya tenemos dos personas más que nos están aportando a mantener todo este código que estamos haciendo, nuevas ideas, nuevos comandos. Uno está aquí presente con nosotros, Omar. El otro está en Londres, en este momento. No pudo venir. Bueno, pero como comenta David, lo iniciamos nosotros dos. Nos está ayudando Omar, pero ustedes podrían culpar a esta persona del proyecto. Vamos, haciendo un poco de historia. Me encanta contar esa historia. El proyecto fue concebido en Drupal Camp Costa Rica en el 2013, alrededor de septiembre. Mientras David y yo platicamos con Larry Garfield. Acerca de Drupal 8, de los componentes que venían. Y en un momento Larry mencionó, alguien debería aportar el componente de la consola a Symfony. Y eso fue el momento en que decidimos, bueno, podemos hacer esto. Para todo esto ya llevábamos como unos dos meses, tres meses, platicando de que lo deberíamos hacer. De que estábamos explorando Drupal 8, los cambios, y cuando nos dimos cuenta que era tan complicado de estar reescribiendo y reescribiendo y reescribiendo la misma tarea, fue donde nos dimos cuenta que podría ser una herramienta muy útil. Sí, inició como un pet project, podríamos decirlo, un side project, el cual utilizamos para aprender Drupal 8. Y a partir de ahí, gente se ha interesado en el proyecto, hemos tenido gente que contribuye. Hablando de, ya comentamos un poco de qué es el proyecto, pero ustedes podrían pensar, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué podría importarme? Creo que todos conocen esto, ¿verdad? Es la clásica gráfica que mostramos a las nuevas personas que están en Drupal, para que se espanten y piensen dos veces si quieren aprender este CMS. Y como todos sabemos, Drupal es un poco más complejo que otros CMS. Pero en Drupal 8 no solamente es más complejo que otros CMS, no es más complejo que versiones anteriores. Esta es la gráfica de la curva de aprendizaje de Drupal 8. Ustedes ya sabían programar módulos en Drupal 7, Drupal 6. Llega Drupal 8 y volvemos a empezar de cero todos. ¿Y qué? ¿Por qué razón volvemos a empezar de cero? ¿Qué es lo que hace a Drupal 8 más complejo técnicamente que otras versiones? La incrustación, la inserción de nuevos conceptos en Drupal 8 ha hecho que el código también sea más complejo. Nosotros tenemos ahora ya más capacidades para conectar a Drupal, a otros sistemas, para poder extender Drupal aún todavía más que lo que ya lo hacemos ahora. Y por esta razón es más complejo. Y hay muchos conceptos nuevos que están fuera del scope de Drupal como tales. No es que Drupal haga más, perdón, Symfony haga más complejo a Drupal 8, sino que vamos a ver nuevos componentes o nuevos conceptos como namespaces, services, no queremos comentar más para no asustarlos, controladores, anotaciones. Y eso es lo que hace un poco más complejo. Otra de las razones por las que es más complejo Drupal 8 es porque tenemos que escribir más código que en versiones anteriores. Por ejemplo, para escribir una simple página que lee dos argumentos del URL, toma un servicio o dos servicios del contenedor de servicios, necesitamos siete líneas de código para registrar la ruta y 55 líneas de código para generar la clase del controlador. Bueno, no parece tanto, pero ¿qué tal si queremos generar una entidad de contenido? Si alguien ha intentado generar una entidad de contenido, por ejemplo en Drupal 7, hay que hacer un montón de hooks. Aquí tenemos que hacer, ¿todo cuantos?, 14 archivos. Tenemos que generar 14 archivos, actualizar rutas, hacer un montón de cosas para que nuestra entidad esté disponible. 14 archivos y cientos de líneas de código. Y cientos de líneas de código. Tenemos un problema, ¿cómo lo podemos solucionar? ¿Cómo el proyecto podría ayudarnos? ¿Qué es lo que hace el console ahora desde el paso? Una vez que ustedes la instalan. Tenemos varios generadores ya disponibles. Ustedes pueden extenderlos también, pueden crear los propios. El código que genera ya es compatible con el estándar de autoloading que utiliza Drupal 8, el PCR 4. ¿También ya registra algunos archivos de configuraciones, algunas rutas que están escritos en archivos YML? ¿Ya están disponibles para ustedes? Registra servicios, registra, por ejemplo, si queremos crear un controlador y utilizar un servicio del contenedor de servicios, se encarga de tomar ese servicio e inyectarlo en nuestro controlador. Como lo comentábamos, se encarga de las tareas repetitivas y tal vez aburridas del desarrollo. Sí, de esas de desarrollo. Y que pueden generar un margen de error. Claro. Y no es lo que nos interesa, cuando estamos desarrollando un producto, cuando estamos desarrollando un módulo, no nos interesa preocuparnos de dónde vivía el namespace, dónde estaba la clase, no importa eso. Lo que a nosotros nos preocupa es completar la lógica que de verdad es lo difícil. Y como inicialmente mencionábamos, el proyecto nació como un generador de módulos, pero en el transcurso del desarrollo del mismo ocupamos interactuar con Drupal. Necesitamos revisar si la ruta que recién registrábamos fue correctamente registrada, si el servicio que estábamos tratando de generar se registró realmente. El proyecto, podríamos decir que se divide en dos categorías o dos grupos, los generadores de código y comandos que interactúan con la instalación de Drupal. En este caso tenemos comandos que listan configuraciones. Comandos que interactúan con la instalación de Drupal, ya sea revisar el estatus de algunos servicios de rutas y los comandos que generan código. Ahorita son nuestras principales vertientes de comandos y posiblemente esto vaya a cambiar un poco en el transcurso de los… A raíz de la charla de CMI que al final comentaron, ¿no existe una herramienta para mover contenidos de una instalación de Drupal a otra? Platicamos un poco que tal vez podría ser un buen feature para la herramienta, mover contenidos de una instancia de Drupal hacia otra. Entonces, si en algún momento saben de algún feature que podría ser interesante, ahora no lo saben. ¿Y quién se beneficiaría de utilizar una herramienta como esta? Como les comentábamos al principio, nosotros creamos esta herramienta para aprender Drupal 8, para saber qué estaba pasando. Para escribir un comando, pues hay que saber qué es lo que va a generar. Entonces, teníamos que entender cada una de las piezas que estábamos poniendo en los generadores. Permite interrumpirte, desafortunadamente la documentación no estaba al día. La documentación estaba al día. En el código. Entonces, tenían que leer el código y esa era la documentación. Entonces, como inicialmente fue una herramienta concebida para aprender, pues la gente que hace training, la gente que da consultoría de cómo desarrollar para Drupal 8, esta herramienta podría ser muy útil porque podría enseñar fácilmente el código necesario, el esqueleto necesario para comenzar a desarrollar un módulo. Por ejemplo, la gente, por ejemplo, obviamente los desarrolladores, porque pueden crear módulos, pueden crear sus módulos contribuibles de una manera más rápida, y las agencias porque pueden reducir el tiempo de desarrollo de sus proyectos. Bueno, hablando un poquito de qué hace la herramienta, existen algunos proyectos similares. Encontrarán un proyecto que se llama Module Builder, el cual genera el scaffolding de módulos. En ese momento ya lo hace hasta un poco para Drupal 8. Tiene algunas cosas que ya genera para Drupal 8. Principalmente estaba en Drupal 7 y creo que también genera algunas cosas para Drupal 6. Exacto. Cuando nosotros iniciamos el proyecto, allá ya existía una herramienta de generación de código, ¿no? Estaba escrito en Bash. Entonces, por ahí está el tercero. Es el tercero, sí. Pero es un poco difícil contribuir a un proyecto escrito en Bash. Existe otro proyecto que se llama Drupal Module Upgrader, el cual te permite actualizar o migrar tu módulo de Drupal 7 a Drupal 8. No genera código desde cero, sino a base de un proyecto, Drupal 7 lo convierte a Drupal 8. Y existe otra herramienta que nos encontramos hace poco, un generador para Drupal 8, igual está escrito en el componente de Symfony, pero genera módulos para Drupal 6, 7 y 8, si no me equivoco. 6, 7 y 8. Para Drupal 8 genera muy pocas cosas. Para Drupal 7 me parece que sí tiene bastante scaffolding, bastantes esqueletos ahí que ya están disponibles. Bueno, la diferencia con algunos otros proyectos que les acabamos de mencionar, una de ellas es que nosotros estamos utilizando programación orientada a objetos, estamos aprovechando todos los componentes ya proveídos por Symfony y por otros proyectos. Si ustedes tienen curiosidad de los paquetes que estamos utilizando, pueden ir al repositorio y ahí revisarlos. Y otra razón, algo que es muy diferente el proyecto es que no tenemos ningún plan de soportar versiones anteriores de Drupal. Estos son los links en donde ustedes pueden encontrar el proyecto. Tenemos una landing page, que es drupalconsole.com, en donde normalmente estamos actualizando los comandos que hay y los comandos que están disponibles para la consola. Pero, ¿qué tal si quieren contribuir? Todos quieren contribuir. Si tienen una cuenta de Drupal, un usuario de Drupal, tenemos el proyecto en drupal.org, slash project, slash console. Y si no tienen una cuenta en Drupal, si son usuarios de GitHub, también lo pueden encontrar en GitHub, pueden hacer pull request y ahí les damos seguimiento al código que estamos generando. Y podrán ver los enlaces. ¿Y qué acerca de la documentación? Tenemos una documentación que es un working process, no es un proyecto terminado, se está actualizando constantemente, lo pueden encontrar, compartimos el enlace y también si tienen alguna duda con el proyecto pueden entrar al chat. Utilizamos una herramienta que se llama Gitter para el chat, para la interacción, siéntanse libres de hacer preguntas. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito, ya estamos aburriendo mucho, vamos a hablar un poquito de qué se trata esto y ver algunos demos. ¿Cómo descargamos el proyecto? Existen tres maneras de hacerlo. La primera es utilizando el instalador. No vamos a explicar a detalle las instrucciones, porque vamos a mostrar un video de cómo es que funciona. La primera es el instalador, la segunda podríamos decir utilizando Composer. Y la tercera podría ser manualmente. ¿Cuál es la que nosotros les recomendamos? Nosotros les recomendamos que utilicen el instalador, ya que el instalador les hace un chequeo de su sistema y si les falta algo ahí se los dice. Vamos a ver un video de cómo es que funciona el instalador y si quieres explicarlo David, por favor. Claro. Estamos utilizando un instalador de PHP, entonces necesitan tener activa PHP en CLI y simplemente correr ese comando pull. Funciona en Linux y en Mac. Si alguien usa Windows, nosotros no usamos Windows y no lo hemos probado en Windows. Entonces no sabemos hasta dónde llegue el soporte para Windows. Exacto. Y si alguien utiliza Windows y quiere hacer la prueba, favor de contactarnos en cualquier momento y lo probaremos. Una vez que termine este proceso, tenemos un binario, el cual ya podemos ejecutar ya sea como PHP, nombre del binario, o dándole los permisos de ejecución de units. Otra opción, una vez que tenemos el instalador, si queremos mover o querer ejecutar la consola desde cualquier parte de nuestro sistema, lo que podemos hacer es moverlo. Moverlo a un directorio de binario, como user local bin o user bin, en donde esté disponible en su pack, para que no tengan que estar bajándolo en cada una de las instalaciones de Drupal 8 que tengan. Sería como hacer una instalación global del proyecto. Una vez que lo tenemos instalado, ¿cómo es que vamos a actualizarlo? Hacemos releases constantemente, entonces es necesario actualizar el proyecto. Hemos creado un comando para actualizar el proyecto. Solamente es tan sencillo como ejecutar. Este comando es súper útil, porque constantemente estamos agregando funcionalidades nuevas o corrigiendo errores de los comandos ya existentes. Tenemos un problema, porque tenemos un problema, tratamos de tener sincronizado la consola hasta la versión beta más reciente de Drupal 8, en este caso es la 6. Pero en ese transcurso, cuando salga la 7, seguramente se van a romper otras cosas que hay que volver a arreglar. Entonces, si corren este comando, self update, con esto ya ustedes automáticamente tienen descargada la siguiente versión. Muy sencillo. ¿Qué comandos tenemos disponibles? Tenemos un listado de comandos, no lo vamos a mencionar todos. Mencionaremos que podemos generar controladores, entidades de contenido, entidades de configuración. Recursos de REST, si quieren usar sus propios recursos para hacer un API, desde aquí los pueden generar. Generar formas de configuración, generar plugins, servicios. Incluso tenemos un comando que genera comandos. Si ustedes quieren agregar un comando, hacer una integración en su módulo, tenemos un comando que genera comandos. Bueno, vamos a ver cómo es que funcionan algunos de ellos. Vamos a pasar al más básico, que sería cómo generar un módulo. La manera de generarlo es ejecutando, por ejemplo, estamos haciendo un listado de los módulos, no tenemos nada. El Drupal Generate Module, en este caso. Drupal es un alias, lo pueden llamar como ustedes quieran. Nos empieza, surge la interacción, nos pregunta el nombre del módulo, el paten que lo queremos poner, cuál es la descripción que le queremos asignar al módulo, el paquete. Pregunta, al final nos pregunta si queremos confirmar, nos confirma, pero si queremos confirmar la generación, le decimos que sí, y nos da un reporte de los archivos que ha generado. En este caso, vamos a ver el contenido de los mismos, en este caso. En el paso siguiente, vamos a instalar el módulo. Hemos generado un módulo que se llama example, utilizamos el comando módulo install para habilitarlo, y nos vamos a ir al sitio. Como se dan cuenta, todos los comandos son así de sencillos, interactivos, van haciendo preguntas, las cuales ustedes simplemente van respondiendo con el nombre, con la descripción, con el pad, con los atributos que quieran agregar, si es el caso de que sean un formulario, una entidad. Es muy sencillo de seguir un comando. En futuras versiones planeamos tener un poquito más de información acerca de qué es lo que está preguntando. El nombre de un controlador, tal vez decir qué es un controlador. Exacto, estamos poniendo una versión con un code output, verbose code output. En este caso, podemos ver que el módulo ha sido habilitado y genera dos archivos. Genera un archivo yamo, que es el que hace que el módulo sea descubierto por Drupal 8, y genera un... El punto módulo de siempre. El cual solamente tenemos el Hub Help implementado. Vamos a ver cómo es que luce el código que hemos generado. Este es el archivo, el info.yamo, y este es el punto módulo. ¿Cómo generar un módulo? GenerateModulo. ¿Qué otro comando tenemos? ¿Cómo generar un servicio? Otro de los conceptos que van a encontrar mucho en Drupal 8 es servicios. Este comando les permite generar un servicio. Lo que estamos haciendo es, haciendo un listado de los servicios registrados en nuestra instalación de Drupal, le vamos a pasar un pipe grip para que nos diga al final buscar el servicio que hemos generado. Nos pregunta el nombre del módulo, en el cual se va a poner ese servicio, en el cual se va a dar del servicio, y nos empieza a preguntar los datos que necesitan para registrar ese servicio. Incluso nos permite agregar servicios que ya existen, preexistentes en el contenedor de servicios o en la instalación de Drupal, al nuevo servicio que estamos agregando. Una vez que confirmamos la generación, vemos nuevamente que nos ha generado dos archivos. Un archivo services.yamo, en el cual se hace el registro del servicio, y una clase. Una clase de PHP, la cual contiene la definición del módulo. Podemos ver el archivo de yamo, que es el registro del servicio, y el código del servicio. Ya, si se dan cuenta, ya se hace los imports, hace los use de todas las clases que necesitamos. Si la clase necesita extender, si necesita hacer alguna otra cosa, ya nos genera también. Y ahora vamos a confirmar que el servicio que hemos creado, realmente ha sido registrado en nuestra instalación de Drupal. Sabemos que se llama example, le hacemos un container debug para listar los servicios, nos damos cuenta que no está. Tenemos que hacer qué? Hacer un cache. Teníamos problemas con el caché en versiones anteriores de Drupal, aquí hay muchos más cachés. Entonces, antes de que culpen a alguien, culpen el caché primero. Y podemos ver que el servicio ha sido registrado exitosamente, podemos ver el nombre del servicio, y la clase a la cual ha sido registrada como servicio. Ok. Siguiente comando, hablaremos un poquito de cómo generar un controlador. Adelante David. De la misma manera que el comando del servicio nos pregunta por el módulo donde se va a crear este controlador. Todo va a ser dentro del modo example. Y nos empieza a hacer preguntas acerca de cómo se va a llamar nuestro controlador. Si queremos generar una clase base de test unitario para esta clase. Nos permite también inyectar servicios, es la cuarta pregunta. Y también nos permite agregar paths para que se creen rutas en Drupal que apunten a este controlador. En este caso se ha creado una ruta que responde ante un argumento del URL. Lo va a leer y lo va a mostrar en el controlador. Podemos ver que en el controlador lo lee como argumento. Vamos a ver cómo es que luce. No, no, ya no. Para esto no. De las rutas no. No siempre. Solo para los controladores de los formers todavía creo. Podemos ver el URL ejecutándose, leyendo el parámetro Drupal arriba y mostrándolo. Vamos a generar otro controlador. Exactamente. Vamos a demostrar que la ruta que hemos creado existe en el sistema. Utilizamos el comando router debug. Nos muestra que la nueva ruta ha sido registrada y ese es el path al cual va a responder. Podemos ver la definición de la ruta también pasando del argumento de la ruta. ¿Cierto? Sí. Este comando también sirve mucho para aprender. Si ustedes van a alguna URL dentro de su instalación de Drupal y quieren hacer algo como lo que están viendo en pantalla, la manera más sencilla de descubrir qué código está generándose un form multi-step o una view o lo que ustedes quieran hacer, sería ir a la URL, buscar la URL que están mirando y ver qué clase está resolviendo ese código. Vamos a generar un controlador nuevo y en este controlador vamos a reutilizar el servicio que hemos creado. Se agregó un método nuevo al servicio, el cual solamente toma un ID y nos muestra el título de ese nombre. Entonces agregamos una ruta, definimos la ruta. En la ruta podemos definir placeholders, que van a ser los argumentos que vamos a leer del URL. En este caso se llama NID, nos pregunta si queremos generar un test, vamos a decir que no para que sea menos verbosa la salida. Queremos consumir un servicio, exacto, el servicio que hemos generado. Confirmamos la generación y podemos ver el resultado nuevamente. Vamos a ver cómo es que luce el código que se ha generado. Como comentaba David, en el momento en que se agrega un servicio del contenedor de servicios, el proyecto console se encarga de saber definir exactamente la clase. Si la clase necesita extender o implementar otra clase, podemos ver el código perfectamente generado, se encarga de agregar todos los use statements, se encarga de extraer el servicio del contenedor de servicios, pasárselo al constructor y setearlo en una propiedad. Como podemos ver, lo único que tenemos que hacer acá es llamar nuestro servicio. Vamos a ver el resultado de la generación del comando. La salida por defecto es que tenemos que implementar un método. Un método con el siguiente parámetro, el parámetro es NID. Lo único que vamos a hacer es regresar a nuestra clase controlador y inyectar un poco de código. Este código se encarga de, dentro del servicio, hemos desacoplado la lógica de extraer el título del nodo y simplemente utilizando un servicio podemos traer el título de un nodo. Ok, perfecto. ¿Qué otro? Vamos a hablar un poquito de un comando también bastante interesante. Generar una forma de configuración. Este comando nos permite, en manera de pregunta, agregar todos los fields que vamos a necesitar. Nos pide, igual que el controlador nos pide el nombre del formulario. Nos pregunta que si queremos generar una estructura en la cual nosotros podemos ir escribiendo cada uno de los campos que va a tener nuestro formulario. Decirle el label, el tipo de campo que va a ser. La descripción, incluso. Y nos permite agregar tantos como queramos. En este caso vamos a agregar, creo que son tres. Evento, nombre del evento y la fecha, para mostrar un campo de tipo date. Podemos seleccionar los campos, los tipos de campo, moviendo las flechas. Y vamos a agregar un último. No sé si se logró apreciar, a la hora de cada vez que pide el nombre del módulo, tiene un autocomplete. Entonces nosotros podemos, si no nos acordamos como se llama nuestro módulo, podemos hacer como autocomplete a la hora de estar escribiendo el nombre de nuestro módulo. También con los tipos de campo, por ejemplo. Podemos ver que se ha registrado la ruta, la ruta apunta hacia una clase, que es el form. Vamos a reconstruir las rutas, para que la nueva ruta sea registrada en nuestra instalación de Drupal. Y podemos ver como cargamos la forma y es exactamente los fields que hemos decidido. Este comando, lo que nos hizo también fue darnos la opción de que cualquier cosa que guardemos desde que mostró la forma, ya está en un archivo de configuración yml. O sea, ya está guardado. Ya no tienen que hacer nada ustedes. Bueno, lo que tendrían que hacer sería validar los inputs. Pero agregamos el método para validarlo. Pero agregamos el método donde tienen que poner sus validaciones. Vamos a ver como luce un poquito el código de esto. Bueno, no creo que no. Bueno, en fin, como comentaba Edith, este código se encarga de guardar en el configuration management system. Vamos a generar otra cosa que vamos a utilizar mucho en Drupal 8 es un plugin block. El tratamiento es el mismo. Utilizamos el comando necesario. Pregunta el nombre del módulo, el nombre de la clase. Una de las características interesantes de los blogs ahora es que podemos agregar incluso formularios a nuestros blogs. Vamos a generar nuevamente una estructura de form. Agregamos los campos con sus tipos de campos. Y vamos a ver como una vez que se ha generado el código, podemos ver como los valores que introducimos en nuestro form, o nuestro formulario relacionado al bloque, se van a desplegar al momento de asignar el bloque en una región. Entonces, un reporte de lo que ha sucedido. Podemos ver el código del plugin. Y como lo comentábamos, se encarga de agregar los uses, extender la clase, de crear la clase en el directorio correcto, de agregar el namespace adecuado. Definir todos los métodos que necesitan implementar para que esto funcione. También algo que creo que no hemos comentado es, si se dan cuenta, ahorita que regrese a la parte de código, la cantidad de directorios que se han creado en tres comandos que hemos ejecutado. Entonces, se eliminaron los divs del markup, pero por cada div eliminado hay una carpeta nueva. Y volvemos a reconstruir el caché. Una vez que hemos reconstruido el caché, podemos ver que, y hacer un reload de nuestra página, podemos ver que tenemos el bloque que hemos creado. Vamos entonces a capturar algunos campos. Vamos a guardar nuestro bloque y asignarlo en una región. Lo cual, por la razón extraña, no lo hicimos en la primera ventana, sino en la segunda. Y una vez que salva esto, podemos ver cómo refrescamos nuestra homepage y podemos ver el bloque con los valores que hemos introducido. Grupo halcón y el año. Otro, como lo comentaba David, tenemos también generadores fresc, pero no vamos a hablar en este momento de ellos. Omar se va a encargar de hablar de ellos en su charla, la cual está a las 3.45 y pueden ver el enlace. Uno de los comandos que más genera código es la entidad de contenido. Vamos a ver cómo es que sucede esto. Es uno de los comandos que tienen menor interacción y que genera más código. Nombre del módulo, el nombre de la clase de nuestra entidad, el nombre de la entidad y boom, listo. 14 archivos, cientos de líneas de código, archivos de templates, clases, páginas de gmls actualizados. Rutas agregadas en el archivo de configuración de las rutas. Vamos a ver un poquito de las clases que ha generado. Por ejemplo, vamos a empezar a navegar en el directorio de stories. Podemos ver una increíble cantidad de directores y archivos. La definición de la clase de entidad luce algo como esto. Utilizando anotaciones, definimos que es un plugin de tipo entidad. No sé, la base, el table base, bueno, infinidad de clases, perdón, de definición. Esta clase extiende a otra clase, implementa a otra clase. Podemos ver incluso métodos para hacer un CRUD. Vamos a ver cómo es que funciona esto. Esta es la ruta que nos ha generado. Y, desafortunadamente, cuando generamos una entidad de contenido, tenemos que hacer algo. Si ya es un módulo que ya está instalado, bueno, actualmente, lo que vamos a hacer es desinstalar el módulo. Instalarlo nuevamente para que se registre esta nueva entidad. Sería interesante buscar una manera más práctica de hacerlo y agregarlo en el proyecto. Hemos desinstalado el módulo, hemos instalado nuevamente y al hacer un refresh en la ruta del navegador podemos ver cómo va a aparecer un listado del nuevo tipo de entidad. Aquí tenemos, no existe ninguna, vamos a capturar alguna. Nos permite agregar entidades, nos permite ver un listado de las entidades que se han agregado. Podemos, por ejemplo, ver el listado, si queremos modificarla, también podemos hacerlo directamente desde esta ventana. Lo que vamos a hacer ahora es esta entidad y la configuramos de una manera que podemos agregar campos. Vamos a hacer, vamos a la sección de manage field y vamos a utilizar la parte visual para agregar un nuevo campo. Campo sencillo de tipo texto. Y una vez que agregamos esto, vamos a agregar una nueva entidad y ver la integración que tiene con views. Al agregar esta entidad, hemos agregado la parte de integración con views y podemos ver cómo vamos a generar una nueva view que muestre los datos en esta nueva entidad. Algo muy importante a la hora de generar todo este código es que no estamos generando ninguna lógica. Simplemente estamos generando la base, por ahí tuvimos una, por ahí una persona nos estaba comentando que los generadores de código eran muy malos, porque a veces metían código necesario, pero en realidad no estamos generando lógica ni código que no vayan a utilizar. Simplemente es como un template, como una base de la cual ustedes van a partir para poder escribir toda su lógica. Me gustaría mencionar, incluso en el desarrollo de la herramienta, hay momentos en que no está actualizada la documentación y llegamos a actualizarla. También ha sido parte del proceso de aprendizaje. Bueno, como podemos ver, nuevamente mi interacción con views. Pero sí, como lo comentaba, esta herramienta genera solamente el código base o el scaffolding o los blueprints o como lo quieran llamar, para que ustedes, a partir de ese código generado, puedan agregar la lógica del módulo que están generando. Vamos a ver, vamos a salvar esta vista, no vamos a hacer nada más que simplemente mostrar que los datos que hemos introducido en nuestra entidad Bueno, hemos hablado solamente de comandos que generan contenido, pero ¿qué otros tipos de comandos tenemos? Como les comentábamos, las interacciones con, a la hora de estar generando nuevo código, de estar generando un módulo, necesitan interacciones como, por ejemplo, ver si la ruta ya está definida, si el servicio está definido, si lo instalamos, lo desinstalamos. Por ejemplo, también hay procesos para migraciones, comandos que nos sirven para correr las migraciones desde la consola. Todos estos tipos de comandos han ido surgiendo por necesidad de interacción. Entonces, si ustedes empiezan a utilizar la consola y se les ocurre algún comando nuevo que les permita, no sé, mover algo en views, mover algo en cualquier parte de Drupal, puede escribirnos para platicar acerca de integración. Algo, un modo muy práctico a la hora de estar trabajando, de estar desarrollando, es el modo interactivo. El modo interactivo nos permite simplemente ya nada más ejecutar los comandos. ¿Podrán ver? Nos habían preguntado por una integración de Drush. Entonces, nosotros para poder, de una manera muy fácil, utilizar Drush sin tener que salir del proyecto, creamos nuestro propio comando que se llama Drush, que ejecuta Drush. Entonces, ustedes pueden estar generando código y si hay alguna tarea que no pueda hacer la consola, pueden ejecutarlo directamente desde aquí. Existe un issue para generar una integración con Drush. Este Drush con la consola, el hecho está en el proyecto. Si alguien lo quiere hacer, siéntase libre de hacerlo, entonces ya podríamos ejecutar Console, Drush, luego nuevamente Console y nuevamente Drush. Sin salirnos del mismo scope, de la misma línea del flujo de trabajo, desde ahí podemos ejecutarlos dos. Quedó mal este video, lástima. Bueno, al final ya hemos visto el config debug, ¿no? Les dejamos ese video, vamos a cambiarlo al subirlo. Bueno, este video lo que se suponía que tendría que hacer, es mostrarnos la configuración que está en el sistema y podríamos ver un detalle de esa configuración. Por ejemplo, nos va a listar todos los, está equivocado el video, todas las configuraciones registradas en nuestra instalación de Drupal y nos muestra los valores que están asignados en esa configuración. Una vez que lo subamos y compartamos el enlace, vamos a cambiar esta parte. Existen otros nuevos comandos que se han agregado como interacción con módulos, que nos permiten de cierta manera habilitar módulos o deshabilitar módulos. Lo que vamos a hacer en estos momentos es habilitar un módulo que se llama Web Profiler, el cual este proyecto ya tiene una integración con la consola. Este módulo es un módulo contribuido de una persona que está en Italia. Vamos a habilitar el módulo para que ustedes puedan ver que una vez que habilitamos este módulo van a aparecer comandos nuevos. Hemos descargado el módulo, aparece el módulo en el directorio con trip, bueno, aparece el directorio con trip y el módulo descargado. Una vez que tenemos esto, vamos a correr Drupal solamente para listar los comandos, como podemos ver, los últimos dos grupos es REST y Router. Una vez que habilitemos el módulo Web Profiler, vamos a detectar que aparecen nuevos comandos. Entonces, si ustedes tienen una integración y agregan comandos en su módulo, el proyecto se va a encargar automáticamente de detectarlos y ponerlos disponibles en su instancia de Drupal. Lo que vamos a hacer ahora es movernos a la instancia de Drupal, hacer refresh, hemos visto que no pasa nada, desafortunadamente tenemos que volver a hacer, ¿qué David? Dos, tres refreshes. Primero reconstruir el caché y dos o tres refreshes. Hay un issue que todavía tiene ese módulo que no aparece como la primera. Para limpiar el caché tenemos diferentes opciones de caché. En este caso vamos a seleccionar old, que es como el . Y nuevamente vamos a ver, utilizar un comando que se llama list, que no nos muestra nada. Lo que vamos a hacer es nuevamente regresarnos a nuestra instalación de Drupal, hacer dos o tres refreshes, darnos cuenta que algo ha fallado, que nos ha mostrado un mensaje de error. No refresh y sea virtual. Este módulo provee un componente que nos muestra toda la información que pasa en el, desde que ustedes cargan una página, lo que se llamaría todo en el ciclo de vida del HTTP, desde que hacen un request hasta que hacen un response, nuestra aplicación. Otra cosa que nos permite es, nos lista todas las sentencias SQL que se ejecutaron al listar esa página. Entonces si tenemos varios views, varios bloques, ahí nos van a salir las sentencias que se fueron ejecutando. Como miramos al hacer un list, miramos dos nuevos registros en el web profiler, lo que vamos a hacer aquí es correr un benchmark. Vamos a golpear nuestro sitio por 50 iteraciones. Podemos ver que hay progress bar. Lo que va a suceder es que, lo que va a hacer este benchmark es cargar nuestro sitio 50 veces y una vez que haya hecho eso, vamos a hacer un listado nuevamente de web profiler list. Vamos a ver cómo han sido todas las iteraciones. Una vez que termine el, que se completa el 100%, nos va a mostrar un resultado con valores relacionados al status de estos requests. Y una vez que hemos terminado eso, vamos a correr el list para ver. ¿Qué tal si queremos ver más? Podemos cambiar el límite y podemos ver todos estos datos. Incluso este comando tiene benchmark list y export. No vamos a mostrar eso en este momento, pero te permite exportar la información que ha sido registrada en el web profiler. Ahí pueden detectar con esa información que pueden exportar, pueden detectar dónde está un cuello de botella o dónde está una sentencia SQL que es muy lenta. O alguna otra falla a la hora de cargar una página. Como nos comentábamos, si ustedes quieren contribuir o crear un módulo, perdón, un comando para su módulo, hemos creado un comando que se llama GenerateCommand. Lo que hace es generar un comando, una clase de comando, la cual es una simple clase de PHP, en la cual nosotros podemos empezar a agregar la lógica necesaria. Pero hemos mostrado algunos de los comandos de lo que tenemos, pero nos interesa que contribuyan y cómo pueden contribuir. Existen diferentes maneras de contribuir. Una es escribiendo una integración, como ya lo comentamos. La otra es escribiendo documentación, ayudándonos con la documentación de la consola. Tenemos un repositorio en GitHub, en donde vamos abriendo secciones o vamos alimentando las secciones que ya tenemos de documentación. Acerca de cómo se escribe un comando, cómo utilizar la consola, cómo instalar. Y también, obviamente, aportando en el código de la consola. Si ustedes empiezan a probar el código y detectan que hay algún error, que hay algún estándar que no se está cumpliendo, que le falta documentación en algún cacho de código que estamos generando, fácilmente pueden contribuir desde GitHub o desde Drupal.org. Pueden contribuir con el código, pueden contribuir con documentación y pueden contribuir con las traducciones. Un feature que se desarrolló en este lapso de que propusimos la sesión a que llegara el Drupalcon de Bogotá, fue traducir todos los mensajes y cada una de la ayuda de cada comando. Como podrán ustedes detectar, tenemos un enlace en el cual no necesitan un IDE para contribuir, no necesitan saber cómo escribir código, simplemente son archivos de texto, llaman los cuales hay que traducir. Otra manera de ayudarnos es hablando de la consola, utilizando Twitter tal vez, haciendo una mención a DrupalConsole o mencionando DrupalConsole. Y hablando, por ejemplo, probando el proyecto, dándonos información, tal vez les gustó o no les gustó, qué cambiarían. ¿Cómo contribuir? Tenemos algunos requerimientos. Necesitan Git, Composer, Box y Drupal8. Vámonos rápidamente con esto. La manera para contribuir es hacer un fork, clonándolo, y creyendo Composer tienen una instalación de desarrollo en su máquina. Bueno, hablando de la gente de contribuciones, vamos a mostrar la parte más importante de este proyecto, es la gente que ha contribuido. Podrán ver quiénes son los que han contribuido acá. Algunos reconocerán algunos de los que tenemos acá, en esta página. Queremos decirles que si invitarlos a contribuir, vamos a estar durante los sprints. Si ustedes quieren contribuir y no saben cómo, simplemente búsquenos, pregúntenos cómo hacerlo. Y estaremos intercambiando commits por calcamonías. Tanto del DrupalCast como de la consola. Hablamos un poquito de qué es lo que sigue con la consola, el roadmap. Como comentaba David, estamos tratando de mantenernos en sincronía con los releases beta, RC en su momento y algunos otros. Otra de las tareas es mejorar las traducciones, actualizar la documentación, detectar errores, arreglarlos, hacer merge, los pull requests de la gente que está contribuyendo, y hacer una salida de código más verbosa, no sé si es la palabra en español, correcto? Más amplia. Muy similar a lo que ustedes pueden ver en el módulo de examples. Con links hacia las APIs o hacia información de la documentación, para saber qué es lo que está generando el código. Y por último, si tenemos tiempo para preguntas. Bueno, yo quería agregar una cosa en la slide anterior. Normalmente, casi, ¿qué será?, un 50, 60% de los usuarios, 70% son latinos, de habla hispana, y la consola no está en español. Solo hay unas cuantas traducciones, entonces, por ahí podríamos empezar en estos sprints. Y una vez más, siéntanse libres de interrumpirnos, de stalkearnos durante el Drupalcon. Si nos ven caminando por el pasillo y tienen alguna pregunta, con toda confianza, y también pueden buscarnos en nuestras cuentas de Twitter. Y comparto el enlace de la presentación, el cual actualizaremos justo en este momento, para mostrar los dos videos que hacen falta. ¿Preguntas? ¿Hay micrófono para las preguntas? Creo que es este, ¿no? ¿Sí? Creo que están grabando. Hola, gracias. Yo tengo dos preguntas. ¿Por qué no les hizo sentido migrar la lógica de negocios desde Drupal 7, desde módulos de Drupal 7, a módulos de Drupal 8? Y la segunda pregunta es, ¿por qué no se integraron con Drupal? La pregunta obligada. La pregunta obligada. Bueno, la primera es, porque ya existía un proyecto, ¿no? Que lo hacía, que lo hacía utilizando prácticas similares. Sí, pasar la lógica de un módulo de Drupal 7 a Drupal 8, una ya hay un módulo que ya lo están haciendo, otra es que no hay una similitud tal cual, o sea los conceptos siguen siendo los mismos, es un bloque, es una view, pero a nivel código no hay una similitud. Entonces, no he revisado completamente el código que está haciendo el módulo Upgrader, pero hay muchas cosas que se van a quedar como incompletas, o van a buscar, pasarlos a hooks que ya están deprecated en Drupal 8. Entonces, la mejor manera de portar su módulo es escribiéndolo bien en Drupal 8, y eso les va a ayudar para futuras versiones. ¿Y por qué no Drush? Que nosotros, básicamente, la base de nuestro proyecto es, como lo comentábamos, utilizar componentes de terceros, librerías de terceros, no inventar nuestras herramientas, sino hacer una aplicación y, como comentábamos, patrón orientado a objetos. Estamos utilizando Twig, o sea, todo el código que ustedes ven generado en todos esos archivos PHP, lo hizo Twig. Entonces, si son frontend, podrían hasta ayudarnos a escribir Twig, a revisarlo y ayudarnos. Bueno, mi pregunta es, vi que utilizaron algunos comandos que son, por ejemplo, ClearCache y, por ejemplo, InstallModel o UninstallModel. Entonces, ¿esas son implementaciones propias de su console? ¿O está usando Drush en algún momento? No, no tiene ninguna dependencia con Drush. Y bueno, la otra pregunta es, cuando ustedes están generando un contenido, por ejemplo, un contenido de X formato, por ejemplo, trae una forma y trae ciertos campos y un block, esa generación es posible hacerla a través de la interfaz de usuario, del administrador como es. ¿Cuál sería la ventaja de hacerlo desde su console si ya existe algo visual? La rapidez. Sí, los campos que estamos agregando a un formulario no son los campos de un nodo, sino son campos de un formulario donde tú vas a guardar la configuración de tu módulo. Entonces, tú generas un form en donde tu módulo va a preguntar por el username de Twitter, entonces necesitas un campo donde el usuario ponga el username de Twitter. Entonces, los formularios que vimos son formularios de configuraciones, no son formularios para dar de alta contenido. Creo que otra de las razones es que es mucho más rápido hacerlo desde la interfaz, por ejemplo, que escribirlo ya sea directamente en código, que hacer, por ejemplo, login a tu instancia de instalación de Drush. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? O no entendieron nada, tal vez. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos. Una última pregunta. Viendo los comandos que ustedes utilizan, utilizan mucho esa aproximación de que sea como una especie de tutorial, digámoslo así. Ustedes preguntan y uno va respondiendo. Cuando hay alguna manera de volarse eso, es decir, si ya yo tengo todas las respuestas y hacer un script larguísimo que yo quiera de pronto duplicar mañana, simplemente correr y no tener que estar escribiendo nada más. Sí, claro. Los comandos corren de dos maneras. El modo interactivo, que es el más educativo, como lo acabas de mencionar, va preguntando. Y también existe la opción in-line. Ustedes ya saben todas las respuestas de lo que les va a preguntar. Y el nombre de los… El nombre de caja. Tú pueden hacerle un help al comando y ponerle, por ejemplo, generate controller, menos menos name, menos menos class, menos menos tal. Todo lo puedes hacer in-line con un enter, lo generas todo. Y otra cosa que hemos pensado, que incluso hay un nicho en el proyecto, es como tenemos un archivo de configuración local en nuestro home directory, es agregar una estructura en un archivo de YAML, donde nosotros podamos setear algunos valores por defecto. Y, por ejemplo, si algún parámetro tú en in-line no te acordaste, cómo se llamaba y simplemente diste enter, te faltó en el parámetro, en los parámetros, te lo pregunta. Nada más te pregunta por ese que te faltó y ya te lo genera. Sí, básicamente en el modo interactivo funciona. Existe este parámetro, sí, lo brinca, no existe, entonces te pregunto por ese valor. Sólo que al final, como comentaba, es lucida de una manera más educativa mostrarlo de esta manera. Sí, Alan. ¿Alguna otra pregunta? Última? Bueno, hay dos. ¿Tendremos tiempo todavía? Hi. When you generate a controller, the system asks if you want to create a test file? Right? Say what? The system asks if you want to create a test file, right? Unity test. Ah, Unity test, yeah. We say no. Yeah, we all... Yes, but it's possible. If you say yes, you say yes. It's possible to create a dual integration with PegaPay Unity or other tool of Unity test? At this point it generates a unit test file. We've been discussing about generating either like VHAT or PHP spec anywhere. So far Drupal is using unit test, PHP unit and VHAT so we were happy to add that. That feature looks like, seems like usable. We are open to do that. We're actually open to a pull request or a patch. Yes, but the Drupal models of that don't integrate with MySQL or possibly. Again? It's possible. Yes, it's possible to add that functionality. Thank you. Feel free to . No tenemos tiempo. Vamos a cortar, pero si quieres preguntar una vez que hemos terminado. Gracias. Gracias.